¿Cuál es el origen de Bolivia y los bolivianos? ¿Cuáles son sus raíces? Bolivia, un país de miles de años de historia, anclado en medio de América del Sur, sin salida al mar. Es una nación rica y multicultural, con un legado mágico que invita a investigar sus raíces, su ADN y sus orígenes. Mi nombre es Giovanni Chimacero y sin nada más, ¡empezamos! Bolivia ha estado habitada hace aproximadamente 12.000 a 10.000 años antes de Cristo. Pero recién en el año 1200 a.C. se desarrollaron culturas en lo que hoy es el altiplano boliviano. Una de las mayores civilizaciones que habitaron Bolivia antes de la conquista de los incas, fueron la cultura tiguanacu, de origen aymara. Pero más o menos en el año 1100, una gran sequía produjo una guerra civil. Esto disolvió la civilización y se crearon varios reinos aymaras. Y estos reinos se mantuvieron hasta la llegada de los incas. Si vemos el mapa de Bolivia, vemos que la zona andina o el altiplano, tan solo corresponde el 30% de todo el territorio. En este territorio andino se desarrollaron los reinos aymaras y posteriormente los incas. En la zona oriental o Amazonía boliviana se desarrollaron culturas menores que, según expertos, son de origen de Oceanía. También en la zona llana al sureste de Bolivia se desarrollaron culturas guaranís y los chanes. Toda esta mezcla de culturas andinas y orientales conforman el ADN del boliviano antiguo. Pero luego, con la llegada de los incas y españoles, ese ADN cambiaría. En el año 1438, aproximadamente, el Inca Pachacútec o Pachacútec Inca Yupanqui incorporaría los reinos aymara al imperio inca. Haciendo una mezcla de las culturas quechuas y aymaras. Posteriormente, entre los años 1532 y 1572, se consolida la conquista total del Imperio Inca por parte del Imperio Español, creándose el Virreinato del Perú. Y lo que es Bolivia, actualmente se le conocía coloquialmente como Alto Perú. Miles de españoles llegaron en el actual Bolivia y poco a poco fundaron ciudades. Y en este proceso, se inició un lento mestizaje, fusionando nuevamente el ADN de los bolivianos. Se estima que la población europea que vivía en Bolivia en la época de la colonia, era entre el 10 al 15% de la población. Un dato importante es que la ciudad de Potosí fue alguna vez una de las ciudades más pobladas del mundo. Se imaginan la gran diversidad cultural que tenía Bolivia en aquella época, y esto dura incluso hasta la actualidad. Es por ello que el país se llama Estado Plurinacional de Bolivia, donde se reconocen muchas culturas y también lenguas. Bolivia define su independencia en el año 1825 y se crea la joven nación con un vasto territorio, casi el doble de lo que es Bolivia actualmente. Luego, cómo perdió todo ese territorio es tema para otro video. A lo largo de la historia, muchos migrantes llegaron a vivir a Bolivia. Pero esta migración fue en menor medida a comparación de países como Argentina, Uruguay, Chile o Venezuela. Siendo la población de origen europeo, asiático y africano entre un 15 a un 20% de la población total. Actualmente, los descendientes de extranjeros en Bolivia son entre un 18 a 25% de la población. Y se estima que más del 70% de la población boliviana tiene en su ADN un porcentaje de sangre fuera del continente americano. Esto quiere decir que casi todo boliviano tiene un ancestro de origen europeo, asiático o africano. Así como también un ancestro de origen americano, donde destacan los quechuas y aymaras. También guaraníes y chiquitanos. En la actualidad, existe mucha migración en Bolivia. Los menonitas son la población extranjera más grande en Bolivia. Según estimaciones, 70 mil menonitas vivían en Bolivia en el año 2013. Pero en el año 2023, se estima que son más de 150 mil menonitas. Ellos han llegado por lo general de México y Belice. Pero a diferencia de otros migrantes, ellos prefieren vivir aislados. Por otra parte, casi 200 mil extranjeros viven en Bolivia actualmente. Principalmente de Argentina, Brasil, España y Perú. Vivimos en un mundo globalizado y constantemente estamos en movimiento. Es por ello que Bolivia ha recibido muchos extranjeros. Como por ejemplo, 50 mil argentinos, 30 mil brasileños, 14 mil españoles, 13 mil peruanos, 11 mil mexicanos, 7 mil venezolanos. 6 mil estadounidenses, 6 mil chilenos, 5 mil paraguayos, 4 mil colombianos, 3 mil alemanes. También de Francia, Canadá, Japón, Italia, China, Reino Unido, Belice e Ecuador con más de 2 mil habitantes. Todos ellos han dejado un legado en el territorio boliviano. El origen y ADN de los bolivianos sigue en constante cambio también. Pero siguen manteniendo el aporte ancestral en sus raíces. Siendo uno de los países con más cultura en América. Junto con Perú, México, Guatemala o Ecuador. Y bueno amigos, hasta aquí todo el video. Espero que les haya gustado y aprendido un poco de las raíces de los bolivianos. Sin nada más, me despido sin antes invitarte a suscribirte a mi canal. Seguirme en mi página de Facebook como El Peruvia y también en Instagram. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos de todas partes de América Latina. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!